Ay, eres inútil como mujer. Más te vale no estar mañana cuando regrese de viaje. No te quiero ver en la casa. ¿Qué pasa? Laura, contéstame. Contéstame. ¡Voy! ¿Qué pasó? Alma. ¿Qué te pasó? Perdón que llegué tan tarde, pero ¿sabes qué pasa? Es que Rafael me echó de la casa y no tenía dónde ir. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, ¿sabes? Me habló por teléfono y me dijo que mañana regresaba de su viaje de negocio, así que cuando llegara ya no quería que yo estuviera ahí. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? No sé. O sea, ¿cómo? ¿Así nada más? Así, así nada más. Después de 27 años de casados. Es increíble. Ay, Alma. Bueno, ¿y Gabriela? Gabriela. ¿Sabes qué pasó? Con Gabriela le hablé y me dijo que estaba muy ocupada, que no podía recibirme. O sea, ¿cómo? ¿Tu hija no te puede recibir a medianoche en su casa? No entiendo. No, por lo visto no. Hasta me dijo que yo me había buscado a que Rafael me echara de la casa. Por Dios. Ay, ¿sabes qué? Tampoco quise hablarle a mi mamá. Es que no quise asustarles muy tarde. Por eso es que recurrí a ti, perdóname, pero eres mi mejor amiga y no tenía dónde ir. Perdóname. No, mamá, no me pidas perdón. Alma, para eso estamos las amigas, ¿sí? Y esta es tu casa y te puedes quedar el día de hoy. ¿Entendiste? No, gracias. No te quiero ver así. Es que estoy desesperada. Estoy desesperada. ¿Quieres un té? Sí. Sí, vamos a estar conmigo. Pero es que de verdad no entiendo. Rafael y tú eran el matrimonio perfecto. Alma, yo quiero felicitarla por esta cena. Todo está delicioso. Muchas gracias. Y su casa brilla como una taza de plata al malapélico. Gracias. Qué amantes. Supongo que usted está muy orgulloso de tener una esposa tan perfecta. ¿Sí? De hecho, lo estoy, señor embajador. No sé, Laura. La verdad es que no sé qué es lo que hice mal, ¿sabes? Yo traté de complacerlo en todo. Tenía su casa impecable. Quiere ser una buena anfitriona para sus invitados. Tú estuviste en las fiestas. Es que hice de todo. Quiere ser la esposa perfecta. Ya no te tortures más pensando qué fue lo que hiciste mal. Porque la verdad es que no hiciste nada mal. Rafael es tan idiota. Sí, sí. Pero, ¿sabes? También es el hombre que yo amo. Es el único hombre que he amado toda mi vida. Y ahora él, ahora él me está sacando de su vida y yo no sé por qué. Alma, por favor. Yo sé que esto va a ser muy difícil, pero necesitas tranquilizarte, ¿sí? Trata de pensar en otra cosa. Mira, mañana será otro día, ¿sí? Necesitas descansar. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Perdón, tienes razón. Gracias, gracias. ¿Vamos a descansar? No, no te importa, ¿sí? Me quedo un ratito sola. Claro que no. Gracias, amiga. Gracias por recibirme en tu casa. Les una reina. Mira, ya está lista tu habitación, ¿sí? Sí, gracias. Y cualquier cosa que necesites, a la hora que sea, me dices, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, te dejo. Te ayudo a recoger, ¿sí? Ay, no, claro que no. Al rato viene Marcela. Ya sabes que yo no puedo vivir sin empleada doméstica. Y yo viví sin una durante 27 años. Alma, tienes que dejar de ver al pasado. Es momento de ver hacia adelante, ¿entiendes? Es que no me atrevo, ¿sabes? Es que todo lo que puedo recordar es una vida de soledad y veo un futuro incierto. Bueno, ¿y qué es lo que piensas hacer? ¿Vas a ir por tus cosas a tu casa? Sí, claro, sí. Rafael ya debe de haber llegado de viaje. Seguramente en este momento estará preparándose para irse a la oficina, así que le voy a dar un tiempo más. No quiero verlo, no quiero tomarme, ¿no? Y me parece lo mejor. ¿Y qué es lo que te piensas llevar de la casa? No sé. Es que todo esto está nuevo. Mira, no sé ni siquiera dónde voy a vivir. Supongo que por el momento con mi mamá. ¿Y ya hablaste con ella? Sí. Como comprenderás, fue un golpe terrible para ella. Es que ella adora a Rafael. No, no entiendo. Bueno, amiga, me tengo que ir y te pido un favor. Saca todas tus cosas de esa casa, ¿sí? Tu ropa, tus joyas, tus muebles. Todo eso es tuyo. Tú te lo ganaste a pulso, ¿ok? Como compensación por los servicios prestados, ¿no? Alma, tienes que cambiar esa actitud. Es que no puedo, no puedo. Lo sé, pero voy a intentarlo. Está bien. Hola, mami, ¿cómo estás? Más o menos, hija, pero mira, yo... ¿Y dónde estás? Estoy en casa de Laura, mi amor, pero... ¿Y vas a ir a casa de mi tita? Sí, 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 mi amor. Yo quería pedirte, por favor, si me podrías acompañar a la casa. Es que, ¿sabes? No quiero ver a tu papá y quiero sacar mis cosas. ¿Me acompañas? Ay, mamita, perdóname, pero no sabes cuántas cosas tengo que hacer. ¿Por qué no tomas un taxi? Mira, lo que pasa es que no me traje dinero. Bueno, ve al cajero y saca dinero. Con los nervios y el desconcierto, pues, también olvidé las tarjetas en la casa. Bueno, no sé, ve a casa de mi papá, saca tus cosas y luego vas a casa de mi tita y que ella lo pague ahí. De verdad, mamá, no te puedo ayudar. Estoy bien ocupada, tengo muchísimas cosas que hacer, ¿sí? Te mando un besito, mamita. Bye. Tú nunca puedes ayudarme, tampoco. Buenos días, Juvenal. Mi llave no abre y necesito entrar a la casa para sacar unas cosas. ¿Me puedes ayudar, por favor? Disculpe, señora, pero es que no puede usted pasar. ¿Cómo? ¿Por qué? Órdenes de licenciado Rafael. De órdenes de que no, no podía entrar. ¿Pero qué estás diciendo, Juvenal? ¿Cómo que no puedo pasar a mi casa? Señora, me da mucha pena porque es una buena persona, pero el licenciado me dio órdenes terminantes de que si venía usted le negara el acceso y además le dijera que esta ya no es su casa. No, 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 no. Ya no me digas, no me digas más. ¿Sabes? Vine aquí en busca de apoyo, de amor, de refugio. No vine a que me regañes, mamá. No te estoy regañando, hija. Simplemente te estoy diciendo que algo tienes que haber hecho para que tu marido tomara la decisión de... Bueno, de que te fueras. Es que hablas igual que Gaby. ¿Por qué asumen que la culpa la tengo yo? O sea, ahora resulta que Rafael es un santo y que yo soy la villana de la historia, ¿no? Bueno, tranquila, hija. Tienes que tranquilizarte. ¿Pero de qué lado estás, mamá? No se trata de tomar partido. Mamá, Rafael me echó de mi casa. Lo hizo por teléfono, ni siquiera se tomó la molestia de hacerlo personalmente. Me dejó sin un centavo para colmo. ¿Y sabes qué? No pude recoger mis cosas, todo lo que tengo en la vida. Toda mi vida está en esa triste maleta. Ya, ya, ya. No, el destino de una mujer es obedecer a su marido. Sí, como, como si fuera, ¿qué? ¿Su esclavo o qué? El amo y señor, ¿no? Es que lo es, hija. No, mamá, por Dios. Estamos en el siglo XXI. Las mujeres ya no tenemos que someternos al hombre. Pues si es tu marido y te mantiene, sí, señorita. Ningún hombre tiene en sus manos que ha crecido una mujer, mamá. Por Dios, no me lo digas. Por favor, hija. Pon los pies en la tierra, ¿sí? Rafael es un buen hombre y es un excelente padre para Gaby. ¿Y tú? Dependes de él para vestir, para comer, para todo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ves cómo sigue siendo tu amo y señor? Dígame, Blanquita. Lo llama su esposa, licenciado. Mire, dígale que no sabe qué pasa y me le llama. Lo comunico. Buenos días, Alma. ¿En qué puedo servirte? Rafael, pero ¿cómo puedes saludarme así como si nada hubiera pasado? Es todo lo que tienes que decirme. Buenos días, ¿en qué puedo servirte? Pero, ¿qué quieres que te diga? No sé, por lo menos podrías explicarme, por ejemplo, por qué me corriste, ¿no? Mira, no sé si Juvenal te dio el recado, pero esa ya no es tu casa, Alma. En cuanto a lo otro, no te preocupes. Dime dónde te estás quedando y te enviaré tu ropa y tus cosas personales. Blanquita se coordinará contigo, Alma. Rafael, es que sabes, me asusta mucho tu frialdad. Así son las cosas. Ay, no te preocupes, no te voy a dejar desprotegida y lo sabes. Te voy a asignar una pensión. ¿Asignar? O sea, como si fuera una de tus empleadas, ¿o qué? Mira, Alma, discúlpame, estuve a punto de entrar a una junta, luego te mando a mi abogado, ¿te acuerdo? Rafael, no, 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 espérame, espérame. Nada más dime, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Qué te hice? ¿Qué fue lo que nos pasó, Rafael? Sí, lo sabes. Y si no lo sabes, no tenemos nada absolutamente de qué hablar. Me culpo. No, bueno. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué? Es que es impresionante. Hace cuenta que estaba hablando con un proveedor o con su secretaria. Vaya, es más amable con ella que conmigo, o sea. Pero, mamá, ya en serio, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? No sé, de verdad, amiga, no lo sé. Bueno, ¿y no te ha dicho si te va a dar dinero, si te va a comprar una casa? ¿No han hablado de eso? Claro que sí, ya lo tiene todo dispuesto, muy a su manera, claro. Me dijo que me iba a asignar una pensión. Hazme, por favor. Alma, te doy un buen consejo. Contrata tú a tu abogado. Y, por favor, sácale a Rafael todo lo que puedas. Pero, amiga, si no tengo dinero, ¿con qué le voy a pagar? No, no, mira, ¿sabes qué? Mira, te contratas a abogado, que él haga todo, yo ya no quiero saber nada. No. Alma, no seas tonta. No puedes dejar todo en manos de Rafael, por favor. Mira, yo tengo un muy buen abogado que es amigo mío y yo creo que te puede ayudar. Además, necesitamos a alguien de confianza. Con todo el dinero que tiene Rafael, puede comprar a quien sea, ¿eh? No sé, pa. O sea, sí siento que te pasaste un poco en hablarle a mi mamá desde Sheaston para decirle que se acabó. Pues sí, pero de alguna manera tenía que hacerlo. Claro. Pero no sé, pienso que tal vez hubiera sido mejor que te esperaras a regresar para hablar con ella. ¿Por qué lo hiciste así? Porque quería evitar una confrontación. Llega un momento en que te quedas a discutir y discutir. Tú sabrás cómo haces las cosas. Sí. Pero es que la verdad me di muchísima pena no recibirla en mi departamento ayer que me habló. Pero pues no quería dramas. Ya ves, ahora entiendes por qué lo hice así. Ni tú ni yo nos entendemos con tu mamá. Y mira que siempre la tuve como una reina. Siempre fui un excelente marido, Gabi. Pues sí. ¿Que no me ibas a llevar a comer? Sí, pero antes quiero que veas esto. Es el comprobante de la transferencia que te hice a tu cuento hoy en la mañana. Papá, es muchísimo más de lo que me hagas al mes. Sí, te amén de tu mensualidad. Eres joven, tienes una vida, tienes muchos gastos. Y no quiero que te preocupes por nada, muñeca. Papá, eres el mejor papá del mundo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Suárez. Y le encargo mucho, pero mucho a mi amiga. ¿Ok? A sus órdenes. Hasta luego. Amiga, aceptó llevar tu caso. ¿De verdad? Sí, así que estás en muy, pero muy buenas manos. Ay, amiga. Amiga, muchas gracias por todo. De verdad, yo no sé qué hubiera hecho sin ti en serio. Gracias. 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 Mi hijita está preciosa. ¿Te gustó? Sí, pero... ¿Pero por qué me traes un regalo? Ay, pues como que porque tita la vi. Me pareció divina para ti. Además tienes que aprovechar porque ahorita estoy rica. Ah, ¿y eso? Porque mi papá me aumentó la mensualidad. Yo siempre he dicho que Rafael es un buen hombre. Muy cumplido, muy trabajador. Lástima que las cosas estén tan mal entre tu mamá y él. Pero, ¿sabes qué, tita? Es asunto de ellos dos. Y hasta cierto punto le doy la razón a mi papá. No, sí, de verdad. Es que mi mamá es muy sofocante. Es imposible complacerla. Tiene un carácter bien rarito. Gaby, a veces he llegado a pensar que tú no quieres a tu mamá. No, ¿cómo crees, tita? Claro que la quieres, mi mamá. Simplemente es agobiante. Todo el tiempo está encima de ti. Por eso me salí de mi casa, tita. Hablas como si tu mamá fuera una especie como de... como de monstruo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, mi amor? Es que están muy feas esos truenos. Ya sé, por eso vine, porque ya sé cuánto miedo te dan las tormentas eléctricas, mi bebé. Gracias, mamá. Qué chiquita hermosa. Acuérdate siempre, 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 mi amor, de una cosa. Siempre que hay una tormenta en tu vida, yo voy a estar siempre para ti. Siempre. Chiquita hermosa. Te quiero. No, tita, ¿cómo crees que un monstruo? Nunca dije eso. Entonces, habla con ella. Apóyala. En este momento te necesita mucho, hija. Ya lo sé. Es solo que no sé cómo acercarme a ella. ¿Sabes? Mi relación siempre fue mejor con mi papá y... ¿Sabes cómo me siento? Como... como desgarrada entre los dos. Sí, mi cita. Sí, lo sé. Así que esta es la propuesta de Rafael. Exactamente, ya la revisé. Y creo que es razonable. ¿Quiere leerla, señora? Mire, realmente en este momento no tengo cabeza para esto. Si usted me dice que es buena, dígame dónde tengo que firmar y ya. Mi amiga Laura confía plenamente en usted y por lo tanto yo también. Se lo agradezco. Yo le agradezco a usted que haya ido a ver a Rafael en mi representación. En realidad no lo vi a él. Solamente nos juntamos los abogados. Él lo ha acostumbrado en estos casos. Evita roces y tensiones innecesarias. Pues entre ambas partes. Es un buen sistema. En fin, ¿dónde firmo? Ponga su antefirma o sus iniciales en todas las hojas. Y firme al final donde aparece su nombre. Pero ¿está segura de que no quiere leerlo antes? No, no, no. Como le dije, confío plenamente en usted. Gracias. Aquí estoy. Muy amable. Bueno, y ahora dígame qué sigue. Obtendremos el acta de divorcio puesto que lo manejamos mediante el procedimiento express. Divorcio express. Qué término tan frío para terminar con una relación de amor, ¿no? Pero bueno, me gustaría muchísimo que por favor me indique sus honorarios. No, no es nada. ¿Cómo? Como no leyó el documento, no se enteró de que su exesposo se comprometió a correr con todos los gastos legales. Cuánta prisa por deshacerse de mí. Bueno, señora, con su permiso, voy a recabar la firma del licenciado Rafael para dar trámite inmediato a este asunto. Sí, claro. Y por lo pronto le dejo una copia simple del convenio de divorcio. Sí, gracias. Lo acompaño a la puerta, por favor. A usted. Muchas gracias. Pase, señora. Gracias. Así que, ¿firmó sin más? Sin más, licenciado. Claro, yo le ofrecí que lo leyera. No, sino antes decirle que yo consideraba que su oferta era razonable. Muy sutil, lo felicito. Tiene usted un muy buen poder de convencimiento. En realidad, la señora Alma estaba muy afectada. Literalmente me dijo que no tenía cabeza para leer. Pues ya firmó, ya se fastidió. Está aceptando por voluntad propia todo lo que dice en el convenio. Oiga, ¿y ella sabe que usted y yo hablamos? No, 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 no. Yo le dije que solamente había estado en contacto con su abogado. Muy bien. Ah, por cierto, necesito sus datos bancarios para depositar el dinero que convenimos. No sé usted, nada barato, pero me sale mucho más económico que darle a ella lo que le tendría que dar por ley. Eso sí. No se preocupe, al salir le daré el número a su secretaria. Ahora solamente falta que usted firme. Con todo el gusto del mundo. ¿Cómo que firmaste sin leerlo? Mamá, es que el licenciado Suárez me dijo que la propuesta era razonable. Hija, hasta yo sé que hay que leer antes de firmar. Este papel define tu situación económica. Es importantísimo. No puedes confiar tan ciegamente en alguien que solamente has visto dos veces. Pero mamá, es que es amigo de Laura. ¿Y qué? Bueno, es que yo pensé... ¿Ya viste lo que firmaste? Mira, mira, mira lo que te está dando de pensión. No te da nada más, ni bienes, ni propiedades. Dios mío. Ya lo firmaste. Ay, hija, lo que este hombre quiere es que... Es que te mueras de amor. Ay, ma, gracias por aceptar mi invitación. Ay, mi hija encantada. Ay, no sabes, estoy furiosa conmigo, con tu padre y con ese abogaducho que evidentemente se le vendió. Mira, bien me lo dijo Laura, tu papá todo lo compra. Pero no puede ser tan estúpida, es que me asignó una pensión indigna. ¿Sabes qué? Juvenal. Va a recibir más dinero que yo, para que me entiendas. Ajá. Ay, bueno, pero la verdad es que no creo que mi papá haya comprado el abogado. Ay, mamita, tú no conoces a tu padre. Lo que pasa es que para ti es un dios. Es un tramposo. Pero bueno, no me hagas caso. ¿Qué tal? Hola. ¿La señorita Gabriela Martínez? Sí, yo. Mesa para dos personas, ¿verdad? Sí. Acompáñame, por favor. Ay, yo sí. Ya sé. Las pastas de fichón. Gracias, papá. Eres un maldito, papá. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? Alma. No, 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 no. Ni intentes ir atrás de ella. ¿Qué te pasa? No, déjame explicarme. No tienes que explicarme nada, papá. Está más que claro. ¿Y tú? Eres una zorra. Eh, cuidado. No, ni qué. Tranquilícense. No, 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 no me pienses que me tranquila. Mamá. ¿A mí estás bien? Perdón, perdón. Sí, estoy bien. No se pongo, perdón. Perdón, perdón. Tranquila. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? 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 ¿Tu papá se fue con esa vieja? No dejé que se te acercara. Señora, tómese esto. Gracias. Un poco de coñac le caerá muy bien. Gracias. ¿Y usted también, señorita? Le agradezco, pero con el agua que me dieron fue suficiente. Gracias. Señor, discúlpeme. No sé su nombre. Llámeme Michelle. Michelle Dubois. A sus órdenes. Soy el dueño del restaurante. Gracias. ¿Sabes qué? Yo quiero pedirle una disculpa porque, pobre muchacha, el mesero no lo vi. Yo choqué con él. Me sentí tan mal que... No, no hable, señora, por favor. Lamento mucho lo ocurrido. Sí. Por favor, dígame cuánto le debo por todo lo que rompí. No, señora, por favor. No me debe absolutamente nada. Entiendo que fue una situación muy complicada y no me debe absolutamente nada. Gracias. Gracias. Sabe, yo siento mucho todo lo que pasó. No lo puedo creer. No de ti. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de hacer esa bajeza? A ver, hija, yo no espero que entiendas. Pero yo ya no amo a tu mamá. Sí, tienes razón. No entiendo. Pero no amarla no te da derecho a traicionarla. Y menos, mucho menos con su mejor amiga. Mira, tu madre me orilló a esto. Así que ahora mi mamá tiene la culpa. Ella era muy fría conmigo, Gaby. ¿Fría? Fría. ¡Papá! Mi mamá fue la esposa perfecta. ¿De qué me estás hablando? Precisamente perfecta. Demasiado perfecta, obsesionada con el orden. Sí, sí. Y también obsesionada contigo. Te cuidó. Fue una anfitriona maravillosa. Existía para ti, para tus planes, para tus caprichos. Eras el eje de su vida, papá. ¿Y tú qué hiciste? Acurriste de la casa sin ni siquiera tener el valor de decírselo a la cara. Qué poco hombre eres, papá. Ya basta. Tú no eres nadie para juzgarme, Gabriela. Ahora no soy nadie. Pues resulta que soy tu hija. Y tengo todo el derecho a decirte que estoy decepcionada de ti. Que siempre te tuve en un pedestal. Que confíe en ti ciegamente igual que ella. A ver, amor. No pasa nada. Tú y yo siempre nos llevamos a los cien. Vete, mire, mamá. A mí también me compraste. Ya lo entiendo muy bien. Me compraste con regalos, con cheques. ¿Pero cuándo con amor, papá? ¿Cuándo me cuidaste? ¿Cuándo me enfermé? Si yo tenía problemas, me decías que no eran nada comparados con los tuyos. Me diste cosas, dinero, viajes. Sí, sí, gracias. Pero nunca me diste un verdadero amor. Gabi, mi amor, es que esto no tiene nada que ver contigo. Te equivocas. No, no me equivoco. Sí, tiene todo que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy en medio. Y porque sé perfectamente distinguir una traición cuando la veo. Gabi, me enamoré de Laura. Y ya sabes ser perfectamente mujer. Eres patético, papá. ¿De verdad no te das cuenta que esa zorra solo te quiere por tu dinero? Mira, mi amor, esta discusión no nos va a llevar a ninguna parte. Tienes razón. Solo vine a decirte que cancelé mi cuenta bancaria. No. Sí, sí, pasé todo a la tuya. Ya no quiero tu departamento porque me voy a ir a vivir con mi abuela y con mi mamá. Pero, Gabi, eso no es necesario. Sí, es necesario. Pero ya no quiero nada de ti. No sabes cómo me duele ver cómo eres realmente. Gabi. No puede ser. Esto no puede estar sucediendo. Hija, yo tengo mucha culpa en esto. ¿Y tú por qué, mamá? Porque no supe educarte. ¿De qué hablas? Te enseñé que una esposa se debe a su marido. Que debe de obedecerlo sin chistar ni preguntar. Y someterse a él. Pero te juro que eso fue lo que a mí me enseñaron. Te enseñé a ser una buena esposa, pero... Pero no a ser una mujer segura de sí misma. No te preocupes, tú... Tú me enseñaste lo que creías que estaba bien. Sí. Y estuve totalmente equivocada. Tanto que quería yo a Rafael. Tanto que confiaba en él. Y yo confiaba en Laura. Y ahora tanto cabos. Me doy cuenta por qué ella siempre estaba metida en mi casa, a mi lado. No era por amistad. Lo que pasa es que iba detrás de mi marido, de mi amor. Por favor. Ah, ya. Es él. Contéstalo. No, no quiero, no quiero, no quiero. Tienes que hacerlo. Por favor, habla con él y pelea por lo que es tuyo. Ya no puede tratarte con una sirvienta. ¡Ya no! Por favor. Hola, Rafael. Alma. Voy a aumentarte la pensión. Si quieres compramos una casa o, no sé, un departamento. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Bien, pues, bueno. Gaby fue a verme y me dijo muchas cosas. Ah, claro, claro. Es solamente para alabar tus culpas, ¿no? No, 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 no. Con todas las soluciones con dinero, Rafael. Llevas un rato hablando y en ningún momento te he escuchado hablar ni decir la palabra, perdóname. Alma, me enamoré de Laura. Estas cosas solo suceden, entiendenme. Sí, es lo que dicen todo el mundo. Estas cosas solo suceden como si no tuvieras voluntad, principios, valores. Dime una cosa. ¿En qué fallé? ¿En qué fallaste? Ajá. En que fuiste una esposa perfecta. Pero ¿sabes qué? Te olvidaste de ser mujer. Mira, cada vez que yo quería intimidad, siempre me rechazabas. Siempre. Estaba cansada, por favor. Ay, por Dios. Porque trabajaba como una esclava para tener tu casa limpia, tu ropa impecable, ¿eh? Para tener todos tus compromisos sociales, para vivir cada segunda de mi vida dedicada a ti, a tus necesidades. Bueno, eso ya quedó en el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en un pasado que arruinó mi presente y que hizo incierto mi futuro. A ver, te estoy diciendo que te aumento la pensión, te pongo una casa. ¿Qué más quieres, Alma? Quiero un hombre que me ame. Que me sea fiel. Pero claro, eso tú, por supuesto, no me lo puedes dar. Estás haciendo mis ofertas solamente por quedar bien con tu hija. Pero ¿sabes qué? A mí no me vas a volver a usar. No me vas a usar para nadie, mucho menos para acercarte a Gabriela. Adiós. Adiós, Rafael. Lamento muchísimo haberme cruzado en tu camino. Pero ¿sabes qué? No lamento que de esta relación desdichada haya nacido a Gabriela. Adiós. Estúpido. Es un estúpido. ¿Y sabes que yo soy más estúpida aún? Hubieras aceptado su oferta. Es justo. No, mamá, no. ¿Cómo se te ocurre? Sería rebajarme. O sea, ¿qué? ¿Me puede echar? ¿Humillarme? ¿Gusarme cuando le da la gana? No. Es una forma de prostitución también. Por favor, es tu marido. No, no, ya no lo es. Y aunque todavía lo fuera, ¿sabes? No, no estoy en venta. No quiero. O sea, no soy de esas mujeres que las puedes usar y después tiran cuando le da la gana. No quiero. Ya, ya, ya. No veo las cosas de esa manera. ¿Qué otra forma puedo verla, mamá? Por Dios. ¿Qué ha pasado de las cosas? Mamá. Le regresé al departamento a mi papá. No quiero saber nada de él. ¿Puedo vivir con ustedes? Ven acá. Por supuesto que sí puedes. Claro que puedes. Qué buena noticia. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Quiero que sepas que yo también estoy contigo en las tormentas de la vida. Mi amor, mi vida. Buenos días. ¿Cómo está la reina de esta casa? Espero que te guste. Ay, mi amor, gracias. De nada. Pero no te hubieras molestado. No, no, no. No es molestia. Esto es algo nuevo. Jamás le había traído el desayuno a la cama a nadie absolutamente. Pero no te hubieras molestado. Para eso está Natalia. Sí, ella lo hizo. Además, otra cosa nueva. Nunca había tenido sirvientas. ¿Sabes qué? No me da confianza tenerlas en la casa. Pues sí, pero son necesarias. Y si quieres tener la casa en orden, mi amor, pues tenemos que tener una porque yo no sé ni limpiar, Sí, 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 ya lo sé. Muchas cosas. Mira, tú me has hecho cambiar muchas cosas. ¿Sabes qué? Hoy vamos a ir de compras. Te quiero con Cetear. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y eso? Porque se me da la gana y porque quiero compensarte por la desagradable sana de ayer en el restaurante. No, ya ni me lo recuerdes. No. Me sentí horrible y... Sí. Como una zorra, como lo dijo tu hija. Y luego ver la cara de alma... Sí, te entiendo. Mira, tenía que suceder tarde o temprano eso porque, bueno, se iban a topar en una ocasión. Además, tú no haces ninguna zorra para que quede bien claro. ¿De verdad tú no piensas eso de mí? Claro que no, mi amor. ¿Eh? ¿Su desayuno? Gracias. Voy a apurar. Tengo que ir a la oficina. Mando al chofer para que vayamos a comer y a gastar todo el dinero que quieras. Ah, sí. ¿Qué? Bueno. Provechito, amor. Rafa, qué bueno eres conmigo. Te amo. Yo también. Comeré. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Está? Ay, sí, ándale, ya, ¿qué es? ¿Ya puedes abrir los ojos? A ver. Aquí están. ¿Qué es esto? Son las llaves de tu casa, mi amor. De tu casa. ¿De mi casa? De mi casa. Ay, mi amor, mi amor. ¿Nos vamos? Laura. Gracias. Alma, ¿qué haces aquí? Ya podría preguntarte lo mismo. Mira, yo entiendo perfectamente que estés enojada conmigo. No, no, no te equivoques. No estoy enojada. Estoy asqueada. ¿Cómo debiste haberte reído de mí? Fingiendo ser mi amiga. Dándome refugio el día que Rafael me echó de la casa. Incluso hasta, hasta me recomendaste mañosamente a tu abogado que estaba más que vendido. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Mira, ni siquiera sé cómo explicártelo, ¿sí? Rafael y yo nos enamoramos. No sé cómo pasó. Pero además tú y él ya ni siquiera se entendían. Pero tú y yo éramos amigas. Aunque ahora veo que esa palabra, por supuesto, para ti no tiene ningún significado. ¿No? Debes pensar que soy despreciable, ¿no? No, fíjate que no. Yo creo que eres una pobre mujer, una pobre mujer, que ha caído en las garras del más despreciable y traicionero de los hombres. Ahorita, échalo. Alma. No, es que no salimos con esto. No salimos, no nos alcanza. Ay, a mí no me han dado el aumento que me prometieron. Y con la pensión que nos da tu papá, es una ridiculez. Yo creo que deberías hablar con él y aceptar la oferta que te hizo. Claro que no. Bueno, hay que conseguir un abogado y pelearlo legalmente. Sí, tiene lógica, sí. Pero con la estupidez que cometí de firmar sin leer el convenio de divorcio, pues tengo las manos atadas. Y para colmo, no puedes trabajar, porque si lo haces, te quita la pensión. ¿En qué piensas, hija? En que tengo dos opciones. O me someto a lo que Rafael da y sigo dependiendo de él y muriéndonos de hambre, o empiezo a valerme por mí misma. Pero, ¿cómo, hija? Si tú no sabes hacer nada. Y ya oíste lo que dijo Gaby, borrarse el riesgo de perder tu pensión. ¿Para lo que sirve? Pues que hagan al más y trabajo lo que sea, mamá. Ay, pero ¿y qué, mijita? Tienes razón, mamá. Yo te apoyo. ¿Y qué piensas hacer? No sé. ¿Sabes qué? No, sí sé. Voy a dejar de ser la esposa perfecta mientras la trabajadora se va a buscar nuevos avisantes. ¿Cómo ves? Muy bien. Pensará usted que es un atrevimiento. ¿Por qué? Pues porque he venido a pedirle trabajo y al mismo tiempo también le digo que... pues que no tengo una carrera ni una profesión. Pero pasa que usted fue tan amable conmigo, tan atento que me dio mucha confianza y por eso estoy aquí. A ver, Alma, analicemos las cosas. ¿Qué sabe usted hacer? No mucho. Hablo inglés, francés. Digo, ¿qué es lo que ha hecho los últimos años? Ser esposa, ama de casa, mamá. Bueno, entonces, usted sabe hacer muchas cosas. ¿Cómo? Sí, me refiero, una mamá y esposa sabe cocinar, sabe administrar, sabe supervisar, una mamá de casa, sabe ser consejera, sabe ser enfermera, negociadora. En fin, muchas cosas. También usted fue anfitriona, por lo que me contó, de embajadores y altos ejecutivos. Además, tiene una presencia excelente, un trato fino, conoce las reglas de etiquetas, habla dos idiomas. Alma, usted es exactamente la persona que necesito. Señor, tu fue. Y a mí me, Michelle. Michelle. Alma, está usted contratada como directora de relaciones públicas de este restaurante. ¿Qué pasa? Pues, créanlo, ¿cuándo puedo empezar a trabajar? Ya, ya, inmediatamente, ya. Perfecto. Ay, felicidades, mamá. Muchas gracias, gracias, gracias. Estoy feliz. Ya tengo trabajo. Qué buena idea tuviste, diría, a ver ese señor. Y todo lo que te dijo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oye, es cierto que las amas de casa y las mamás sabemos hacer muchas cosas. Claro, es que, de verdad, uno no lo piensa. Uno no lo piensa, pero ya tengo trabajo de ahora en adelante, ahora sí. Mi vida es solo mía. ¡Yes! ¡Yes! Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Laura entiende. Estas cosas no se hacen así. Ah, no, ¿entonces cómo? Mira, son casi las dos de la tarde. Los invitados están por llegar y no hay comida. ¿Por qué le encargaste un restaurante? ¿Qué no sabes hacer de comer? Sabes perfectamente que la cocina no es mi fuerte, Rafael. Sí, 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 ya veo. La comida va a llegar cuando estén aquí mis futuros clientes y sus esposas. Y se van a dar cuenta de que no te tomaste la molestia de hacer de comer. ¿Sabes? Para eso los hubiera invitado a un restaurante y ya. Pues sí, eso es lo que hubieras hecho. Pues no. A ver, entiéndeme, los grandes negocios se hacen en la casa. Da un toque personal, amigable, familia, alguna agósfera íntima, ¿me entiendes? Mira, por eso Alma preparaba... Pero yo no soy Alma. Sí, 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 ya me di cuenta que no eres Alma. Esta mesa, por ejemplo. ¿Qué diablos tiene la mesa? Está pésimamente puesta. Faltan cubiertos, no hay platos para la ensalada, las copas no corresponden, las vino que compré. Y la vajilla, tienes 20 vajillas, mujer. ¿Por qué esta específicamente? No sé, yo no la puse, la puso Natalia. Esas cosas no se le dejan a la sirvienta. Mira, Alma cuando... ¡A demonio con Alma! Porque no piensas en ella cuando tú y yo estamos en la cama, ¿verdad? Está bien, te lo concedo, Laura. Eres muy buena en la cama. Tú sabes, estás muy lejos de ser una esposa perfecta. Pues, ¿sabes qué? No pienso serlo, porque tú eres un hombre bastante imperfecto. Y discúlpame con tus grandes invitados. Ma, mira, aquí está mi papá con la vieja esa. Una fiesta de la Embajada de Argentina. ¿Ya viste las fachas? Ni siquiera sabe vestirse. Mi amor, ¿sabes? A veces extraño eso. La vida social que tenía con tu papá. Pues no sales porque no quieres. Porque hay mucha gente que te invita. No, poco a poco. Esto del divorcio, ¿sabes? No ha sido fácil de superar todavía. Pero estoy tan contenta con mi trabajo. Es mi motivación. Lo has hecho muy bien, ma. El señor Dubuá está muy contento contigo. Sí, la verdad, sí. Cada vez confía más en mí y eso me tiene feliz. ¿Sabes? Hoy precisamente tenemos un evento con hombres bien importantes de negocios que vinieron de todas partes a un simposium sobre comercio internacional. Y hoy será la cena de clausura y me toca a mí organizarla. Qué bien, mamá. Sí. Oye, ¿y mi papá te sigue mandando el cheque de la pensión? ¿Será que no sabe que estás trabajando? Porque según esto, si trabajas, él puede ya no darte este dinero, ¿no? Pues mira, no sé si sabe o no. Hace tanto que no hablo con él. Yo tampoco. No he querido contestarle las llamadas ni los mails. Ahorita no me interesa. Es tu decisión, mi amor, pero recuerda que es tu padre. Igual que tú, mami. Poco a poco. Te encargo todos los detalles, las flores, las carpetitas, todo, por favor, que esté perfecto, ¿sí? Hola, Michelle. Hola, Alma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mire, le tengo que advertir algo. Dime. Allá adentro está su exesposo, justo en la área donde usted va a trabajar. Ah, entiendo. Gracias por avisarme. Si quiere evitar un encuentro con él, lo puede dejar para más tarde. No, 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 Michelle, lo agradezco, pero mis asuntos personales no tienen por qué interferir en mi trabajo. No te preocupes, no habrá ninguna escena, lo prometo. Muy bien, la aprecio mucho y no quiero que pase un más rato. Gracias otra vez. Voy a ver los detalles. A permiso. Ya hicimos el primer depósito, pero si están de acuerdo... Tenemos que ver todos los detalles, por favor, múntame dos mesas, una con mantelería de lino, otra con alguna de color, ¿sí? Y porcelana blanca, copas de la liga, en esta y en la otra la vajilla de filo dorado con las copas de cristal cortado. ¿Estamos ya completa ya? Completa. Y dile al chef que ahorita voy para ver lo de los postres y toma esto. Claro, por favor. Gracias. Buenas tardes. ¿Están bien atendidos? ¿Les falta algo? No, todo está bien, muy amable. Qué bueno. Luis Ángel, mira, ella... ella es... Mi directora de relaciones públicas y con su permiso, caballeros, me la tengo que robar. Con permiso. Propio. De acuerdo. Es una mujer muy hermosa. Sí. Y elegante. Es una de esas mujeres con las que cualquier hombre se sentiría orgulloso de tener a su lado. Me parece que la conoces de aquí. ¿Te molesta si pedimos la cuenta y nos retiramos? No, estoy bien. Joven, me cargo la cuenta, por favor. Gracias. Tenemos que brindar por el éxito de esta noche, Alma. Esta cena de clausura fue maravillosa. Gracias a usted. No, no, no. Fue toda una labor de equipo y la gente sí estaba muy contenta. Más que eso. Todos quieren hacer sus eventos aquí. Me felicitaron por los vinos, los postres, la cena, la organización, la decoración. Estaban encantados. Me alegro muchísimo. A votre santé, madame. A votre santé, monsieur. Alma, le quiero proponer algo. Dígame. Quiero que se encargue usted de abrir una sucursal de este restaurante, pero en París. ¿En París? Exactamente. Mi esposa y yo hemos decidido invertir en nuestra tierra natal y no pudimos pensar en nadie mejor que usted para que se encargue de la organización. Sería un restaurante igual que este, exclusivo. Y usted sería la gerente general del restaurante. Y tendría todo. O sea, casa, carro, todo lo que necesite. Michelle, esto es... esto es maravilloso. Es que... no sé ni qué decirle. Muy sencillo, Alma. Diga simplemente... güey. Güey. Alma. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. ¿A qué debo el placer? A esto. ¿Qué significa esto? Los cheques de la pensión, claro. Ana, mira, yo sé que cometí un error, pero... No sabes de qué tamaño, pero sabes que tu error fue mi... mi gloria, mi suerte. No entiendo. No, no supongo que no, pero hay algo que sí debo agradecerte. ¿Qué es? Pues, al haberme dado la libertad para darme cuenta que, aunque no soy perfecta, tengo muchas cualidades y puedo ver por mí misma y tengo derecho a ser feliz. Tengo un diamante en las manos, ¿verdad? Así es, y lo perdiste. No nos veremos por algún tiempo porque, ¿sabes? Me voy a trabajar a París. Con permiso. París.